bienvenido gente a almuerzos de conchas madre nuestra segunda edición confirmó espero que estén comiendo disfrutando de dejando dejo por ahí estoy comiendo tal cosa yo hoy día estoy algo espero que estoy ya está almorzando un rico vemos pero hoy día jueves pero hoy día almorce poquito la plancha con arroz yo por soya tallarines rojos y yo deseo porque decíamos que el jueves no sé me gusta comer rico los jueves es que feliz jueves ya bueno gracias por acompañarnos en esta segura edición y nada comentarles agradecer a la gente que ha comentado ha dejado su comentario en el primer vídeo del jueves pasado gracias a todos los que están conectados aquí y arrancamos entonces con el tema del día que es el tema del día es hoy día caletas tus anécdotas favoritas de academia porque sabemos que hay cosas muy interesantonas no es cierto si la verdad que mira la historia que les voy a contar a todos es una historia que se remonta al año 2012 hace 12 años yo soy yo estudiando academia a 2011 hasta septiembre de 2012 que fue donde ingresé y ya obviamente que comenzará un año y medio preparándote claro te vas a enamorar o vas a ver cosas diferentes conoces mucha gente gente o sea ya de por sí la chica se te pega a veces por lo que tú sabes no pasa la clásica que sabes bastante y la flaca se te salga así si pasa pasa no sabía mucho así que se me pegaban por guapo no puede ser pues no estaba en mi 20% o mi blog fue en la calle en san marcos ya de verdad si la calle viera cualquier cosa o tiene foto de esa vaina si le encuentro creo que no tengo foto creo que hemos puesto en un podcast sí sí claro que era cachivo sí pero con nada pero ya algo algo que te haya pasado en la academia como que resaltante algún chismecito que hayas vivido tú ya que era feo ya lo dijiste pero otro 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 tema que quieras tocarlo pucha con temas de conocer gente de enamorarse algo de la academia que tú recuerdas de una pucha ahora sobre temas pero inclusive que está muy sonado ahorita algo que me pasó durante mi periodo de preparación que lo comentaba varias veces es que este yo durante todo mi periodo de pre me senté con una chica todo el periodo de pre y estudié con ella literalmente nos compartíamos las claves y toda la boda pide que yo en la pre estaba tan concentrado en estudiando tan concentrado en estudiar que el último día me paré te recuerdo que el día siguiente era el último examen de la pre la miré y dije oye muchísimas gracias por todo este tiempo que compartimos juntos cuál es tu nombre no nunca nos habíamos presentado porque sólo hablábamos o sea como que llegaste te sentaste ella estaba a tu costado y compartían como de cada clave claves o oye sabes tal cual así tal y súper amables siempre y todos los cuatro meses de la pre nos sentamos juntos y nunca nos hablamos para otra cosa que no fuera de la academia puedo hacer una consulta ambos ingresaron yo no sé no sé ni su nombre me lo dijo una vez pero entonces no no me acuerdo o sea que era alexandra pero no recuerdo sea después del último examen que dice no se lo vieron jamás 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 y en todo ese tiempo que creas contenido nunca te he escrito pero que es raro ni siquiera sabe que existe no tengo ya se acordará de mí también no tengo idea que dice que es diferente qué tan feo habrá sido carlos gente de la academia que ahora no lo reconoce y escúchame había tengo otra que es decir de la academia esta no es de la pre en la academia me pasó que yo tenía una amiga que era bien bonita o bien bien bonita y en nosotros nos molestamos durante todo el periodo de academia nos molestamos mucho y yo sin darme cuenta empecé a generar un como mucho más lazo con ella no como amistad y yo no me daba cuenta que algo más me entiendes como tú no te das cuenta que la flaca te miraba con otros ojos o que tú ya pensabas a sentir algo más quizá me estoy equivocando pero escucha lo que pasó el último día en la academia el último día que estuvimos en la academia nos estamos despidiendo de todos tuvimos un pequeño compartir y en el momento final cuando ya nos estamos despidiendo abrazando de todos yo oye nos vemos cuídate un gusto y ya me abraza y fue como el abrazo y y no me soltaba fue fue esos abrazos que como que es como un apretón sí y con un apretón y se quedan como que exacto y si y no me soltaba yo no me falta un minuto dos minutos cinco minutos y no he soltado y todo el mundo se había dado cuenta entonces nos dejaron solos un buen rato donde fue la gente se fue y nos dejaron solos y no intercambiamos ni una sola palabra porque o sea yo no sabía qué decir porque yo realmente a pesar de que la flaca era muy bonita y que estaba y nos llevábamos muy bien y toda la abogada yo estaba muy mentalizado en ingresar a san marcos y no quería que otra cosa se obstaculice mi camino y en qué momento ya te la tiras no en ningún momento terminó la historia papi termina de la historia pero el público merece la historia real no claro no es un canal no diferente fue falta o lo que pasó después porque no es que pasara algo realmente casi ni me despedí fue como que quedó ahí a no y nos vemos un gusto conocerte y me fui y nunca más volvimos a hablar y nunca la volví a ver si te escribe esta flaca ahora decirte lo que no te acuerdas de la despedida o te acuerdas que yo soy contigo en tal fecha le diría lo siento por no está bien pero le dirías hoy hay que salir a tomar algo no lo sé porque los tiempos no creo no creo de qué año me hablas tú antes de ingresar pero en un año antes de 2015 no te gustaría salir con una amiguita que hayas tenido en la pre en la academia creo que sea volver a ver y compartir obviamente no volver y compartir y volver a tener esos nexos con la gente de la academia o con la gente no no generalice estamos hablando exactamente las personas puntuales que has contado con él específicamente con ellas dos que has contado ellas a con la de la pre no porque no quita cambiamos nada absolutamente nada pero no te no te traía nada no para nada la de la pre era amiga y ya está gente ustedes le creen o sea deja un deja tu like por ahí lo que van llegando suscríbete y comenta si realmente le cree que no estaba interesado no si yo para nada para nada para nada pero como te digo y el principal mensaje puta del del de la academia de este último que estoy contando es que si yo estaba tan enfocado en san marcos que me pasé de cada hombre o sea porque quieras no es alguien que de una u otra forma se está abriendo y tú te comportaste no sé demasiado frío quizá demasiado es que es que llega un momento en tus ciclos ya empiezas como que hacer un poco un ciclero ya consciente donde ya empiezas a recapacitar y decir ya he hueviado un año seis meses enamorándome pulseando haciendo vida social que es como que ya pues ya y ahora ya no quiero hacer esa vaina si tal cual bueno no no llegué a un año ese no recién ahí cumplió un año entonces dije aquí tengo que ingresar el ciclero y si no íbamos a la misma carrera o sea no ingresó nunca no sé creo que no 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 ingresó pues si no la vi nunca en san marcos no ingresó jamás la vi en san marcos pero porque te quieres porque te quieres alejar el tema amiga si estás viendo esto mejor comenta 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 si está bien yo soy la chica de la que carlos está hablando te voy a ver van a aparecer diez diez de esas van a aparecer comenta amiga comenta si tú quieres ser la chica también comenta te voy a escribir no sé ahí comenta por favor lo que me pasó a mí no fue algo así pero yo tuve una enamoradita en la academia ya primer 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 ciclo no primer este primer semestre ya un cachimito vida social que se yo faltando creo como tres cuatro meses ya de acabar el ciclo consigo enamorar anual estuviste no 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 es semestral faltando tres cuatro meses a la mitad del semestral claro a la mitad fue como que puta mis amiguita o amiguita de una chica que no sé qué y de la nada no sé cómo ya le dije para estar ok no sé en qué momento te juro que no recuerdo cómo fue en la cosa que yo recuerdo que tenía enamorada ajá y ocurre la famosa regrupación ya ya ¿qué es la regrupación? o sea tú entras tú entras a inicios de academia ya te metes a todo a un salón ok pasan como que dos o tres semanitas y en eso como que hay un examen general ajá y dependiendo de las puntadas que has sacado te mandan a salón uno salón dos ah no en la pre no hay eso y en las academias o sea ¿hay brutos inteligentes en el salón? todos en el salón ajá si es bueno comenta si estás en el salón de los brutos es que yo en las academias asumo que hacen eso para poner a los mejores profesores en los grupos con más eh con más puntaje pero en las pre les vale verga pues ah bueno también tienen la misma cantidad de ingresantes no importa no importa si es que tienen unos puntajes o no bueno en realidad tienen las sociales y la pre ya comenta por ahí ¿no? este ya la cosa que ocurre en la famosa revolución me mandan a mi al salón dos y ya se que en el salón que estamos no se que salón será ya pero era como que pucha me enamoraste en otro salón ajá que hacía yo en cada receso porque teníamos dos recesos y aparte del almuerzo e iba a visitarla ah su madre iba como un huevón no se que que esto que el otro hasta que llega un momento en que tú o bueno yo sentí que estaba como que incomodando porque era como que ya la mayoría ella estudiaba o sea yo sentía que ella estudiaba mucho más que yo ok era estaba más concentrada más pendiente de sus estudios y era como que yo llegaba a no se pues en el almuerzo ponte y la veía como que repasando con sus amigos ah o sea el grupito repasando siguiendo la no se que mierda y decía puta pucha llegar o sea ya tú como pareja llegas a que a conversar con tu enamorada quizás por ahí uno que otro besito claro ir a caminar a hacer horas a distraerte claro distraerte pero es como que tú la ves en ese plan y es como que puta ya siento bueno ya mejor me regreso claro sí entendiendo una vez me paré en la puerta y vi que estaban repasando y dije no mejor me regreso y me regresé y así fue como que la cosa se enfriando ya la salida como que nos íbamos a juntos al paradero pero ya ella estaba como que concentrada mucho en esta vaina que salió el otro y yo un día no la esperé me fui de frente nomás o un día de la nada que la quiero esperar me dice no me voy a quedar a repasar con mis amigos y dije ah ya está yo me voy yo no me quedaba me iba nomás y fue como que poco a poco la vaina se fue enfriando te acuerdo que ni siquiera me acuerdo como terminamos a la miércoles porque o sea fue como que todo el mundo ella empezó a hacer sus cosas yo mis cosas y fue como que bueno cada uno se abrió ajá y me acuerdo que solamente creo que le di un beso en todo el tiempo que después pude haber estado ahora hace un mes dos meses ni me acuerdo la fecha pero hay una canción que me marcó esa relación la de Pedro Soria Ortiz no a puta madre jajaja y decirme cierro tu historia de amor no 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 hay una canción de aquí que en cual es lo que es ya bésame no se que miedo da un beso que que no se que miedo algo así la gente comete esa canción no creo solo bésame solo bésame solo bésame pero ya la cosa es que yo te juro que una vez ya recuerdo que llego a verla en un recreo ella estaba estudiando con esa canción y yo llegué y me quedé mirando como ella hacía su su resolución su resolución con esa canción y hasta la puta yo escuché esa canción y me acuerdo de ella ah su madre de verdad ingresó no se creo que no pero que ya después que yo hice fotos a la mamá creo que se ha sido una particular no pero es una relación como que una relación como que cualquier otra pero no se es como que se quedó ahí la vaina esta y puta pero que fuerte eso cuando que no es no ha sido el caso de esta relación pero cuando tienes esa ex en la que si le pusiste te veías con esa ex a más distancia a más distancia y la ves tener un hijo eso de quemar o de o de o de o de tenemos público en vivo tenemos público en vivo eso no se eso no se mira que eso me pasó no me a mí no me pasó o sea tengo un amigo que le pasó en el trabajo ya que él estaba con una flaca ya y este justo me dice oh el y ven pero así serio pero que pasa mira pa 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 ella es mi ex weón ya ha subido una foto que estoy embarazada ya y que tiene león tú estás con ya tenía como un año un año y un poquito más con esta flaca de mi chama también y era como que sí pero o sea igual igual te quema o sea amigos si estás pasando por esto no seas malo o sea yo imagino que es como igual te algo te deja inquieto o no pero es que yo lo vi con cara como que puta yo quería hacer esa ah no sabes o sea no convence relaciones si uno termina su ciclo no no obviamente y eso nos lleva a que nosotros tenemos dos historias pajas y ustedes nos han compartido también algunas historias y si no saben dónde nos dónde enviamos las historias nosotros siempre ponemos las solicitudes a través de el instagram de chismes amables por favor que vayan a seguirnos siempre está aquí en nuestra descripción y creo que hoy día sí está recto esto la gente decía no el de está chueco está chueco ahora ya no está chueco por eso está chueco a ver que entonces con la primera historia primera historia gente que nos ha mandado una personita por ahí vamos a ver qué nos dice a ver a ver a ver a ver dice primero con mayúscula a ver como si fuera título o algo así como si estuviese gritando en efecto una queja que he visto que es un común denominador de la C San Marcos eh ya nos comenta que dice que en verano más o menos por ahí ella sentía como 30 grados y dice que la academia tenía solamente dos ventiladores y las paredes eran de madera y esa hacía que quemara aún más claro llega el punto dice que el dueño de esta academia pone como que las condiciones para todas las chicas y dice no eh el dueño pudo sus condiciones chicas no pueden venir con short porque los hombres miran y yo tipo que dice what dice le dije le dije o sea la flaca le reprochó al dueño o me imagino al jefe que se yo le dije le dije le dije pero porque no capacitaciones para los hombres que aprendan a respetar a las mujeres claro y lo peor es que nadie venía con short pequeño dice las chicas que venían con short era un short tranquilo o sea hay más que un short normal claro puedo ser lo que persona y dice nada llamativo simplemente por el calor aún así ese director fue de lo peor en serio dice aguanté todas sus políticas medievales porque dije yo a esta academia ya ni vuelvo más claro entro porque entro o sea ingreso porque ingreso bien y lo peor es que te gritaba con palabras sueces pensando que así se educan a los hijos que asco mentalidad de mierda ajá bueno fue la última academia que pisé ingresé porque luego ingresé menos mal mierda creo que vi un cartel de eso en internet ¿no? me parece que también hariste esa vaina sí eh pero a ver supongamos la academia una cora hay que bien sólida ¿para qué lo utilizas tú? bueno ya a ver obviamente para darle calidad de enseñanza a los alumnos y infraestructura que son las dos cosas más importantes ¿me entiendes? o sea que esta gente esté cómoda en un buen lugar un buen asiento un buen asiento si hay calor puto un ventilador ya aire acondicionado si es mucho pedir hay a veces no sé si hay alguna academia que tenga aire acondicionado si que sabes de alguna que tenga aire acondicionado déjenlos comentarios chicos esta academia lo tiene la academia chismes a marcos próximamente próximamente y escúchale una que tiene aire acondicionado si si la de todo por si si yo no sé será no sé será será pero pucha esas son las cosas en las que yo me preocuparía en que la gente esté cómoda asientos y buen ambiente no o sea asientos y que la educación sea buena mi educación sea buena ya pero con respecto al tema que menciona la chica esa de la capacitación no 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 de usar la ropa o sea de la ropa yo yo eso me parece una talugada o sea o sea no sé cuál es la mentalidad detrás de que la mujer tenga que tomar este tipo de precauciones porque el hombre mira me entiendes y distrae o sea me imagino que ese es el criterio no vas a distraer a tus compañeros o a tus profesores así que no puedes venir con mi falda que que estupidez que pensamiento tan medieval de verdad o sea y no sé si hacer capacitaciones para los chicos no o sea no lo haría pero es yo también lo siento como una sátira de respuesta a lo que dice el pata no o sea sí también también pero yo no sé si realmente bueno esto ha pasado porque ella lo menciona claro no sé si se pasa en todas las academias no creo que haya una academia que tenga código de vestimenta sería muy complicado no o sea si ahora en verano yo creo que hay límites obviamente no va a ser con un bikini a la academia no si eres hombre no va a ser sin polo la academia en short y y y y sandalias playeras no o sea hay hay criterios que obviamente si los traspasas un tutor se te va a acercar y te va a decir oye no me entiendes pero ya decir no vengas con mi falda creo que es un poco estúpido si la verdad porque en realidad no es culpa de la chica como siempre dicen no es culpa de la persona que viste sino de la persona que lo ve como de manera morbosa tal cual esa es culpa tuy y si tu eres uno de esos estúpidos que esta silbando a las flacas en el salón o silbando a las flacas en la calle eres un imbécil de verdad o sea evita hacer esas cosas porque es muy incómodo y me queda tu vieja vestida con la ropa que tu le has regalado claro por su cumpleaños y esta caminando y aparece un mongol que empieza a poderla no no ponte en su lugar no bueno evita evita evitalo y no tengas esa mentalidad si por favor como ese profesor medieval ajá vamos entonces a ver con la siguiente con la siguiente esta es cortina era un día normal de clases en un anual eran como las 9 de la mañana y las tutoras comenzaron a sacar a todos los alumnos hombres del salón y no les dan una explicación del porqué picante y nos dan y luego nos enteramos que un alumno había fumado la maria juana en el baño y un señor de limpieza lo vio y le dijo a la tutora el director académico y las demás tutoras comenzaron a oler a todos a cada uno de los hombres solo por eso interrumpieron las clases y no pero no decían nada hasta como la tarde dijeron que fue un chico de repaso que había hecho eso y lo sancionaron dos días historia corta no sabía que la gente las generaciones ya están cambiando la gente que fuma y se droga tan temprana edad bueno creo que la idea es la idea es totalmente indiferente de lo que te puedas meter pero yo veo el hecho de hacerlo dentro de tu academia o dentro del centro de estudios innecesario ¿no? ajá quizás sea para, 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 para… para, 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 como se dice para no vierte sí de repente puede ser esa banda ah sí el clásico de la edad yo lo hice ¿no? ay yo me fui del baño y me metí un… un troncho un troncho, pero no sé qué pero… claro alguna vez te pasó esa banda a ti en la academia que… no, nunca me atraparon así que… fue imposible pues jajaja no por razón yo decía ¿por qué ese cuerpo tan delgado eh? vas a ser pastelero de gente chivolo jamás vi que alguien se drogara civil los vacancitos porque yo entró a la academia desde cuarto de secundaria entonces yo la mierda sí sí cuarto secundaria no denunciar a su padre fue lo mejor que me pudieron hacer porque en cuarto secundario me metieron un veranito no durante clases en veranito me metieron un veranito se acaban clases y me iba a estudiar hoy me encantaba la academia para mí era un vacío que vas a volver pese y va a cambiar pero aprendió un poquito pero voy a ver si voy a ver ya conocía gente y hacía amigos y siempre habían los vacancitos que fumaban en los baños iban a fuerzas todos los fines de semana y nunca venían los sábados porque obviamente había clases de un sábado que tocó te tocó la persona que lleva en su mochila este cerveza traguitos a lo que sí sí lo sí me enteré que había pero nunca lo vi jamás me te comento en un viaje que fue dos mil quince y dos mil dieciséis ya cuando estaba en la universidad este me fui de la unza en Puno ya justo conocí gente de trabajo social y justo fuimos a tunear como cierre de congreso el día jueves ya y el día viernes en la mañana estábamos regresando al hotel y en eso uno de estos chicos este dice hoy Ricardo mi pata vamos a seguir la pesa a tomar que no sé qué pero mira son las siete de la mañana y papi no la olio estamos aquí en Puno cuando vamos a venir en Puno a tomar algo con la gente vamos fuimos ya terminamos tomando en el albor del lago titicaca hola y lo raro y lo chistoso fue referido a esta persona que en el carro cuando estamos yendo con este con esta persona que conocimos nos encontramos con un chico tomando desayuno ya con su mochila y tomamos desayuno o sube sube con no sé qué cosa vamos a ir a tomar con la gente de Lima con no sé qué de San Marcos y cuando él sube abre su mochila tenia cerveza ocho de la mañana que no haya llegado a la mierda o sea con él que tomaba su su quinoa nos vamos a tomar un salión para mi causa Elvis de la unza que ya habrá terminado su carrera hace años pero que será su día mucha gente que lleva trago en las mochilas qué buena mierda no pero fuera de eso creo que nunca me ha pasado algo así en una academia la gente que la gente se cuidaba muy bien y es que yo también estaba en la sede en la sede de la que existía antes en San Borja de Pitáboras a la mierda antes había sede de San Borja en Pitáboras y la que administraba esa sede era bien tronchatoro sí en contra recta la gente le tenía miedo así que pocas veces se veían huevas seguimos entonces con la siguiente historia igual hacemos un call to action ahorita le metemos todo ya al comercial ahorita no sé si comercial pero comentarte que te suscribas al canal si estás viendo este contenido por favor si es la primera vez que estás llegando por aquí comenta hoy es mi primer video que he visto puta que bacán subimos esto todos los jueves todos los jueves a las 2 de la tarde porque ustedes escogieron el historiario almuerzo de conchas confirmó 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 este ya comienza con la palabra paltaza paltaza a ver era la hora de salida bajando las escaleras de la academia no me fijé y me llevé al profe al suelo con qué y me caí detrás y me caí detrás también por no tener bien sujetado a los pasadores ya ese es su primer momento bochornoso segundo momento bochornoso dice fue también cuando me sacaron a orales y no me percaté de mi brasier estaba a la mitad para afuera todos me vieron y ninguno dijo nada no seas pendejo ni las mujeres encima una me lanzó un papel para joder al final me di cuenta carita triste no seas lacra ahí sí yo creo que las mujeres que no te avisen de eso no seas pendejo ves como no vas a avisar yo he visto que las mujeres tienen códigos o sea por ejemplo alguna vez me ha pasado que estoy este no sé con tu brasier al aire no sea también no no me ha pasado que he visto alguna chica que en la calle está con el brasier al aire o algo por el estilo y yo simplemente me volteo porque sé que alguna mujer les va a avisar y las mujeres se avisan o sea tú no dice es falta que un hombre pero está con su pezón al aire no está con el brasier más o sea el estivo no aviso no aviso y me voy pero yo he visto que mujeres se avisan entre ellas pues no si se ha visto inclusive también cuando tiene ese tema de su de su menstruación este ya se avisan hoy también estás manchado y yo creo que hasta cierto punto es mejor huevo porque te avise una mujer que te avise una mujer si te avise un hombre es más falta creo no sé o puedes quedar como mirón también de repente si no 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 como mirón depende con quién te con que como lo digas también ves oye te has manchado creo podría ser más más caleta más tranquilo algún roche que tú hayas pasado en la academia que recuerdes o sea una pal una palta así palta mmm creo que no porque no llamaba mucho la atención en la academia lo más puta error es que dices que es una clave y es otra y una vez un profesor me dijo tienen una media que nos está robando oxígeno lo más lo más pendejo que me ha pasado a mí me lo que me pasó era ese ese tiempo que yo estudiaba en la academia tenía el pelo muy largo larguísimo que parecía mujer de espaldas y había muchos profesores que que puta me decía amiga o alumna y yo profesor que fue que o sea esa es la falta la falta roche que yo he tenido que buena mierda yo estaba durmiendo en el salón con la cabeza en sí puta si pegaba la la vaina esa era al escritorio y el profesor de la pizarra no tiró una tiza nada de los 100 no sentí nada dice por favor pasa la bolsa a la chica del chullo mi compañero acostado que chica de chullo ese es el que está durmiendo pase la voz no es hombre profesor me pasa la voz yo me despierto y de ese momento me ponen chullo que buena mierda o sea ahí nace el apodo el apodo por ejemplo eso me dijo pase la voz que se despierte la dormir en las academias creo que lo hemos hecho todos en algún momento y hay un vídeo que me etiquetaron de esa vaina cuando te despertaron otro otro que estaba durmiendo cuando estaba en los últimos salones ya yo estuve yo tuve el privilegio de estar en el último salón de una academia no sé si lo más brutos pero lo más vago no vago no vago como decirlo pues lo más brutos no éramos brutos éramos como que más quizás lo más inmaduros ya porque estábamos más preocupados por hacer otras cosas que por estudiar ya pasa 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 vamos con la con la con la siguiente anécdota que nos cuenta a veces me sorprende lo bajo que caen las academias por plata xd en mi anterior academia hubo tantos inscritos que no alcanzó edificio para darnos vivo en una ciudad pequeña fuera de lima y justo estaban construyendo un nuevo edificio para la academia a dos cuadras de la sede principal y nos mandaron ahí a un edificio en plena construcción literalmente recién habían terminado de construir los sótanos pero algunos salones tenían las tuberías de ventilación colgando en el techo los arreglaron y los y los estrenamos nosotros pero al menos confieso que es el edificio más amplio que tiene no estábamos apretados ni nada ahora viene lo bueno uy miércoles resulta que varias academias estaban igual hasta el tope de alumnos y sin espacios varias papás se quejaron al municipio y estos hicieron operativos para evaluar clausuraron dos academias un día estábamos en plena clase y llegan dos auxiliares de la nada a decirnos que la policía estaba afuera y que teníamos que ir que nos teníamos que ir que revisarían el lugar al momento de salir del salón vi que los pasillos habían policías con celulares entrando a los salones jajaja al día siguiente vinimos y resulta que clausurar clausuraron el edificio tuvieron que pagar una multa pues tenían cosas en construcción a la vista el piso no tenían ni baldosas y había un salón sin techo pero joder movieron a mi ciclo a otro edificio que recién desocupada pasó hace muy poco a mediados de febrero de parte de una futura cachimbita un saludo a mí gracias por participar me encanta que no haya dicho el nombre de la academia está bien igual habrá dicho porque si tú quieres que salga tu nombre de academia aquí ya sabes ya no es por esto exista chime punto san marcos ya acá acá toca el tema muy importante que es un tema bastante polémico que es el tema de la sobre por sobre población de estudiantes en un salón aforo de la saca el aforo sí o sea creo que es una realidad que ninguna academia respeta el aforo de sus salones mira que no sé cómo será ahora pero en mis tiempos habían esas carpetas largas sin donde entramos 44 hasta quizás este 5 apretados pegados a no es muy feo estudiar de esa manera yo recuerdo que a mí se me hacía cómodo únicamente porque yo me sentaba adelante y yo salía por abajo y me ponía mis manos allá y me salía no claro si estás adelante pero ponte si estás en el no si estás atrás es un calvario para salir al baño tienen que salir todos 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 un y se distraen acá el profesor se para la clase claro horrible 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 saldrá más económico imagina esa carpeta obviamente esa hueá es un solo son solo cinco fierros y dos pedazos de madera ya las academias más highlight son las que tienen el colchoncito atrás pues como de misa porque ningún otro tiene pues mira súmale esos asientos donde entran cuatro dos ventiladores y este el calor que decía la chica de la primera historia y un profesor que te cobra 80 salió la hora de verdad qué feo estudiar en esas condiciones y esperemos que las academias o si tu academia por ahí es no si tu amigo que está viendo este vídeo estás estudiando en una academia déjanos comentar oye mi salón es así entramos siempre un foro dice 50 y entran 100 mientras de verdad que feo este igual gente recordaron hacemos una pausa para recordarles de que este suscríbete por favor y dejan su like y volván sin miembro espérate hoy voy a poner mi comercial con tu comercial por favor bienvenidos a la comunidad premium de chisme san marco que incluye emotes insignias detrás de cámara con los invitados de qué ciclo son yo no ya terminamos ya ingresados si él les ha hecho tanto daño como para que haya traer en carreras porque todos los que hemos entrado a esto con una carrera es porque algo nos ha hecho lo suficiente el suficiente daño no es el hambre y en arequipa provincia estamos grabando Un saludo para los miembros, para nuestro canal de YouTube. Ah, brazo. ¿Cómo están? Un saludo para los miembros que estudian. ¿Cómo se llama los miembros? Le llamamos a Adrián y el otro nombre es como... Uno, uno. Bueno, saludos a Adrián y a los otros suscriptores. Vídeos calentas de todas las fiestas a las que nos invitan. ¿Te acuerdas de todos los suscriptores? La comunidad premium se divide en dos. Primero, los sapos, que tienen acceso a todo lo ya mencionado. Y también el Team Picante, que tiene descuento exclusivo en nuestra merch. ¿Cuántos saquemos? Algo así. Algo así va a ser. Y también serán invitados a la experiencia junto a nosotros. ¿Cuándo podamos llevar invitados a algún evento en el que nos inviten? Claro que sí. Exactamente. Así que dale por favor al botón de unirse una vez. Y vuélvete miembro premium de la comunidad de... ¡Chicla de San Marcos! Pe, por favor, Pe. Pero mira. Mira ese cuerpo. Tiene que comer. Mira su brazo. Parece el brazo de Carlos. ¡Ay, volando! A este miembro. A este miembro, mira. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Me gusta hacer por qué. Porque la gente no puede avanzar en la publicidad. Amigo, si te la comiste... Déjalo. Me la comí enterita la publicidad. Hashtag me la comí. Hashtag me la comí. Suficiente. Sí, tal cual. Listo. Pero de verdad, gente, hacerse miembro tiene buenos beneficios. Buenos beneficios. Porque, Alan, la cantidad de videos que tenemos para miembros. Tenemos los dos. Los más caletas. Uy, no. Las verbenas. Aca podemos decir que hemos comentado, que nos ha comentado uno de los videos. Ah, sí, claro. Sí, este. Hicimos un video sobre nuestra experiencia en el, bueno, en un evento en el que nos, nosotros mandamos solicito para que nos inviten. Para que nos inviten. Muchas gracias. Muchas gracias. A Floopy. Y la verdad, cuando llegamos, la logística sentimos que no era la mejor. Bueno, entonces hicimos un video y pusimos un título en toque amarillista. ¿Cómo fue? Por joder. Por joder. ¿Cómo era el título? El peor evento. El peor evento de lanzamiento. Y la gente de Floopy, que fueron los dueños del evento, nos escribieron para decirnos gracias por el feedback. Vamos a seguir mejorando. Estamos avergonzados. O sea, un poquito, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Por qué? Porque siento que si hubiésemos hecho una crítica debió ser más constructiva. Pero ya que chucha, o sea, ya pasó. No, era para miembros. Era para miembros. Era para todos. Era para los que puedan ver ese video. Ajá. Y sí, si quieres ver ese video y el comentario. Y el comentario. Hazte miembro. Porque sí, hay salsa, ¿no? Hay salsa. Sí, claro. Imagínate ya. Métale a la siguiente historia. Ya para el final. Cerramos con esa historia, gente, que la dejo para el final porque vamos a empezar con un tema bastante delicado. Uy, a ver, a ver, a ver. Sí, 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 sí. Resulta, dice que había un pata que tenía más o menos su pepais. Ya. Y le gustaba andar. Bueno. Ya. Pero en la academia, pues. Ah, ok. Era feo, dice. Ah, sí, es verdad. En la academia era feo. Dice que había un pata que tenía más o menos su pepa. Y le gustaba andar metido por todos lados. Le gustaba hablar con las tutoras como que para que lo conozcan, dice. Era un chico de colegio. Ajá. Porque esa academia tenía colegio y academia de mismo local. Ajá. Pasa el tiempo y yo escuché hablar por los pasillos que habían despedido a una de las tutoras. Ya. Ya. Que la vi un par de veces en otra sede. Ajá. Donde nos daban clases en la tarde y porque salían videos de TikTok en la academia. Ok. Ya. Si tú sigues a una academia, su página de TikTok, por ahí puedes. Sacar. Sacar tu opciones. Claro. Claro. Y empecé a escuchar que hablaban por ahí, ¿no? Ya. Y yo callado, pues. Caleta escuchando. El hecho es que se habían enterado que este chico tuvo su noche de pasión o algo por el estilo con este tutoras. ¡Miércoles! Y es... Dicía chico de colegio. Sí. Ajá. Picante ya. Y cuando la academia se enteró, creo que la sacaron porque yo no la vi más. Aunque creo que quedó ahí porque no me enteré nada y el chivo lo seguí en la academia normal, ¿no? Ese es mi aporte. La academia es... Lo dice. Lo dice. Lo pone acá. Comienza con A. Nada me voy a decir. Oh. De academia. De academia. Academia tal. Nada voy a decir. Ya, bueno. Dice... Que frío es la gente. Pone como que su eslogan entre paréntesis. Díganos si quieren, chicos. Entienden ustedes. No, no lo vamos a decir. No, porque no nos han pagado. Si quieres que salga tu nombre, por favor. Y acá tu logo. O acá tu baña, lo que sea. Ya sabes. Si quieres ponernos polos, también. Contáquenos, contáquenos. Ajá. Tal cual, tal cual. Pero ya. Mala de la chica. O sea, ella es la que está en la situación de poder. Es la tutora. Sí, es la que está... Debe ser la madura, ¿me entiendes? O sea, la ca... ¿Y qué te haces metiendo con un chivolo que todavía no ingresa? No seas pendejo. O sea... ¿No te enamorarías, Carlos, de una pro universitaria? Si yo fuese tutor? No. No, si fueras una persona X. Ah, no. Ahorita en mi vida, una pro universitaria... No, uno por la diferencia de edad. Ya. 18 con 26 años. No seas pendejo. Ya, imagínate que la pro universitaria tiene 23. No por la diferencia de tipo de... De momentos de vida. Ella recién... Ni siquiera ha entrado a la universidad. No ha vivido todavía esa etapa. No ha vivido esa etapa. Y yo ya estoy trabajando. O sea, yo soy un adulto independiente. Con gusto. Ah, bien de mentes. Ajá. No, no, no hay... No hay... No vamos a conectar en ningún momento. Y eso no... No me gusta, pero para nada. Pero es algo que pasa. Que pasa. Y es un secreto a vos, ¿se puede decir? Porque han habido en muchas academias comentarios de tutores, profesores, inclusive que han sido despedidos y profesores conocidos. Sí, claro. Que ya tienen inclusive hasta denuncias que he visto por ahí. Que nos llegó, te acuerdo, es una denuncias que vimos. Sí, claro. Que bueno, no lo comentamos porque es un tema ya legal. Porque puede ser difamado. Sí, sí. Que no se sabe realmente si es verdad o no. En realidad, tema de aquello, ¿no? Ajá. Pero es un tema delicado y me parece que pasa más de lo que deberían las academias. Sí, porque, o sea, ponte. Creo que las alumnas pueden ver, o los alumnos inclusive pueden ver a sus profesores como algo como que, a su madre, sabe bastante, ¿no? Sí. Sabe mucho. Y de ahí ya más que todo, tu propia como que se puede aprovechar, pues. Y, puta, la verdad que al final terminan despedidos o quizás terminan inclusive enseñando en otra academia, siendo tutores de otra academia y es como que pasa por mano tibia, ¿no? Agua tibia, ¿se dice? Ese es, se lavan las manos, pasa por agüita tibia, ¿no? Sí. Ala, es que es complicado este mundo crea. Es, es muy complicado, puta. O sea, realmente, si tú eres un alumno y alguna vez lo has pensado, yo creo que el error no está en ti. Igual hacerlo es un error de los dos, ¿no? Pero. Sí. Fantasear y decir, ah, ese profesor está guapo, esa profesora o en la academia hay muy pocas, ¿no? Profesoras, eh, mira, profesoras he conocido solamente… Una. Una. Yo también una. Una. Pero de ahí a más no hay mucho. No, hay muy pocas profesoras de academia. Sí. Pero ya, por ejemplo, decir que tu profesora es preciosa, cosas así, creo que es normal, pasa en los comentarios, o sea que… Más con tutoras. Ajá. Más con tutores que son como que más del rango de edad de los alumnos. Sí, claro. Porque, o sea, la mayoría que ingresa, ¿qué quiere hacer? Bueno, en mi tiempo yo ni bien ingresé y dije que iba a regresar a Pampers a ser tutor. Claro, yo también quería. A hacer, a hacer el labor que hicieron conmigo en ese momento. Pero obviamente que ya llegó mi vacaciones, llegó mi bebeo de mi hora de dejar estudiar, ingresé otra vez a la universidad y como que… Ah, pero hay muchos que inmediatamente después que ingresan se vuelven tutores. Sí. Obviamente que estás en el… con 19, 20 años ya eres tutor, estás trabajando. Y te encuentras con tus compañeros en una academia. Y es como que… estás al nivel, ¿se podría decir? Eh… Aunque no. Si es que ya, mira, si es que esperaste y la persona ya ingresó y se… y después de ingresar, como que respetaste ese espacio y ahí empezaron a intentarlo, puta bravazo. Es más, si es que alguien tiene una historia así y que fue un amor exitoso, cuéntenos el amor exitoso. Claro, o sea, claro. Empecé, conocieron la academia, el tutor y ella cachimba y luego cuando ella ya ingresó… Uy, me acabo de acordar. ¿Qué fui? Sí. Mira. No, no puedo decir no eres porque es mi amigo. Ya, ok. Pero este… yo ingreso en 2013. Ajá. Ya, ingresamos en 2013 en esa generación. No, 2012 de septiembre. Ajá. Somos base 13 con esta persona, con mi amigo y él empieza a enseñar en una academia X, 2014. Ajá. 2015, no sé qué año. Y dirán, en nuestro grupito de academia que empieza a comentar, ¿no? Oye, ese hombre está con una chica de su salón, güey. Ya. Es su alumna. ¿Y cómo así? Que esto que lo… Y al final, sí, efectivamente, se había enamorado de una chica del salón que él estaba tutoreando. Ajá. Y él se sale de la sede, se cambia de sede y yo veo que, pucha, le pierdo el rumbo a esta pareja. Ya. Y qué sé yo, dos años después veo una foto de ella publicada en su Facebook de él, pues. Ya. Ajá. Él cargándole en brazos, que la relación como que ha durado hasta mucho tiempo. Y creo inclusive… Ajá. No sé si me estoy equivocando, pero creo que todavía siguen. ¡Miércoles! La diferenciada será, puta, que cuatro, cinco añitos, qué sé yo, no tengo ni idea, la verdad, pero la relación aún, aún está ahí, está bien, o sea… ¿Ves? Sí ya es posible que surja el amor en la academia, pero la flaca ingresó. O sea, la flaca ingresó. Si tú no ingresas, si estás con tu tutor o con tu profesor, o sea, piénsalo un poquito más, piénsalo dos veces más, tres veces más. Te está quitando tiempo. Te está quitando tiempo, y más cosas, y tu juventud, y tu colágeno. También, también, también. Pero tú te enamorías, ¿no te gustó ninguna profesora en tu momento? En la academia, en el colegio, quizás, por ahí. Ah, sí, en el colegio, quién no, la profesora de inglés, la clásica, ¿ves? La profesora de inglés. ¿Por qué las profesoras de inglés son bonitas? Porque son jóvenes. Porque son jóvenes. Muy chibolitas, ¿no? Muchi bolas, claro. No sé si te conté, pero yo me acuerdo, yo estaba enamoradísimo cuando estaba en primaria de mi profesora de inglés, y yo me acuerdo, hacíamos cola con mis amiguitos para despedirnos de la profesora. Te lo juro, yo tengo la memoria tan buena solamente en ese momento, que yo estaba con mi mochila, y con mi cartucherita a un costado, de la honchera, haciendo cola, ¿no? Detrás de mis amiguitos, viendo como ayer le daba un beso a todos en el cachete. ¡Chau! 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 Y todos, putas, yo esperándome tú, mi momento, mi momento de brillar, y de recibir un beso de sus likes y de cachete, ¿ves? Estaba muy enamorada, pero que, que mi profesora, que sé, no me acuerdo ni su nombre, ni su cara. Solamente me ocurre el momento de hacer cola, ¿ves? ¡Hala! Como si fuera comedor, ¿qué vas a hacer con mi mochila? ¡Ay, qué buena mierda! Creo que a todos nos ha pasado en algún momento de que hemos tenido un profesor. Comenta tu historia por ahí, déjame en los comentarios si te ha pasado, para poder leerlos, y los mejores comentarios, gente, en el siguiente, contando historias o algo, vamos a contarlo, ¿no? En lo que he comentado por ahí. Creo que con eso ya estamos. Eso ha sido todo por hoy por Almuerzo de Concha Su Madre. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado, gracias a todos los miembros que siguen haciendo que este proyecto sea posible. Muchísimas gracias, de verdad, a todo corazón. Y con eso cerramos. Y espero que hayas terminado tu almuerzo. Espero que mojera. Si no, has terminado así de chico, duro un poquito más. Sí, exacto. Porque yo sigo comiendo, no vas a hacer. Yo como una hora. Sí, es que a veces somos muy precoces. No, yo no. ¡Bueno, teniérmelo de chismes! Gracias, gente, por disfrutar de Almuerzo de Concha Su Madre. Sí, gente. Un besito. Un besito. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.